Hola que tal como estan V.A.P. Que se habla Luis de Ulegita Cross Service En esta ocasión voy a hablar de un tema Se les va a hacer algo raro Algo extraño Pero bueno, quiero platicar con ustedes Esto Que temperatura Calor genera El alternador O generador de voltaje, el alternador El alternador, que temperatura la que Genera Que temperatura debe de generar las terminales Ustedes dirán, y eso que? Bueno Les voy a demostrar Con esta otra troca similar A este alternador Chevrolet también La temperatura que trabaja Eso es lo que vamos a platicar este día Pero antes, que tienen que hacer Los que no son V.A.P. guests Los que están viendo este video después de haber sido editado La ventaja de ser V.A.P. guests Cuál es? Una Pueden platicar En vivo en los video chat Esa es una Y es totalmente gratis Dos Cuando ven un premiere Como este que es un premiere Los que entran y lo ven porque son V.A.P. guests Pueden hacer preguntas Serían los primeros Y tres Pues pueden invitar a más gente También se pueden meter en comunidad Algo así como Facebook Pero tenemos YouTube Comunidad de YouTube Bueno Comenzamos Y gracias por estar aquí A todos ustedes A ver Que es la temperatura Calor que genera Como lo voy a checar Con este aparato Ahí va Ahorita tenemos una temperatura Más o menos aproximada Miren 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 Ok Ya vieron la temperatura Que es Ahora vamos a compararlo Con el otro Esta prendida Tiene el mismo tiempo prendido Observen esto No se asusten Ese alternador Esta fallando Están viendo El calor que está generando Ahí otra vez Es demasiado el calor que hay ahí Que no aguanto en mi mano 284 Está muy caliente Esta troca Tiene un detalle Más delicado Que eso Esta troca falla Se apaga No la puedes caminar Se apaga Yo le echo la culpa Aparte del voltaje Pero ya le cambiaron Lo que es esta pieza La computadora Y le pusieron una usada Lo que sucede Es que se activa El TSS Que viene siendo Traction control System Miren Terminales También observen Aquí esto Esta temperatura Sube y baja Si Está cargando el alternador Como más Sube Observen aquí Como ahí se apagó Observen aquí La tierra Es nomás para que la comparemos Ahorita con la otra troca Ya vieron la temperatura Que generó ahorita El calor El agua Como esta Está más fresco el agua Que lo que genera Ahí de calor Se fijan El refrigerante En esta Esta prendida también El motor Que tan caliente esta Miren Observaron Si tienen preguntas Les pueden hacer con mucho gusto Ya lo saben Bueno Estaba viendo esas trocas Ahora las vamos a comparar Con otro mueble Que tengo acá Este es un Chevro Este es un Jeep Este es diferente Ok Pero observen El motor Casi similar El calor Se fijan Es similar El calor En las terminales Esa troca le pasó otra cosa Y de eso vamos a hablar En otro video Ya lo saben Ustedes que son VIP guests Este video Hoy es otro video Observen Los que me están siguiendo En los videos Que les gusta aprender mecánica Ahí les va Platique de esta Una noche Oscura Ñaca 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 Bueno Pues ya ha quedado Como ven Ahí están marcando los medidores Le pusimos El cliente me trajo Me trajo Un cluster Un tablero Él lo trajo Digamos Se lo estoy poniendo No me pregunten Donde lo compro Nomás se que dijo Que Ebay es todo Cuanto Hay que preguntarle al cliente De verdad Ahí está No marcaba gasolina Y eso O sea que no jalara el aire acondicionado Ahí jale el aire acondicionado Observen Ok De eso voy a platicar más de rato En otro video Así que No se me Amontonen VIP guests Cualquier pregunta Ya saben Estos son problemas eléctricos Ok Son problemas eléctricos Y de eso es lo que vamos a hablar En otro video más Suscríbanse Los que no están suscritos Totalmente free Gratis Aprovechen 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 que está gratis Ok Nos vemos En otro video Hasta la vista Bye